¿Te causa más presión el ser gerente o como dirigente había mucha más presión? No, me causa más presión como gerente porque veo el juego y lo coacheo, y entonces lo coacheo pero no me puedo meter en nada, o sea, el coach tiene su potestad y hace las cosas como él dice, después lo hablamos, después del juego siempre nos reunimos y hablamos, pero nosotros si algo yo he hecho como gerente es tratar de hacer lo que a mí me gustaba que hiciera el gerente, o sea, que él escoja su equipo, que él dirija su juego, y en lo que yo pueda ayudar y dar la mano, pues entonces resolver con eso. Excelente. En los últimos partidos los Osos no han perdido por dos puntos, siempre en los últimos segundos, desde afuera, ¿a qué usted cree que se debe eso? Bueno, primero que nosotros no hemos tenido un equipo completo nunca, nosotros trajimos tres jugadores americanos, dos de NBA, ninguno de los dos pudo jugar, uno jugó tres juegos, otro jugó dos, el otro jugó 14 minutos, o sea, y yo creo que ese es un problema, porque todos los días el coach tiene que estar engranando con otros jugadores, o sea, después llegó Allen Morales, ahora llegó Mora, entonces nosotros no hemos tenido un equipo, ni hemos tenido un point guard, cuando salió Peyton, que jugó tres juegos, y Byron, que jugó solamente dos juegos, en todos los otros juegos no hemos tenido un point guard como es, ahora Mora aparentemente es ese point guard, porque jugó muy bien, es su primer juego en Ponce, y tú sabes que los juegos cuando se cierran, tienes que tener la mano de un buen point guard que sepa a quién se la voy a dar, a quién no se la voy a dar, cómo voy a organizar el juego, todo eso. Flor, mencionaste a estos tres importantes jugadores, ¿cómo ves la organización luego de estas firmas? ¿La organización de nosotros? Sí, los Osos de Manatín. No, la organización de nosotros, no nos podemos quejar nadie de lo que ha pasado aquí, yo creo que Osuna y su familia han hecho un gran trabajo, con lo que es con el equipo, con lo que es con el estadio, con lo que es con el trato a los jugadores, y aquí ha pasado una cosa, que nosotros tenemos el récord que tenemos, y nunca se ha hablado negativo de nada, después de un juego, o en una práctica, ni nada, si no es la palabra de leer, vamos para adelante. Qué bueno. Y yo creo que eso es bueno para una franquicia que está comenzando. Flor, la última pregunta, y no es la menos importante, si te dieran a escoger en estos momentos, hoy por hoy, ¿prefieres ser dirigente, jugador o gerente? Bueno, como está la cosa ahora, uno tiene que escogerse el jugador ahora, porque a los jugadores no hay ninguna responsabilidad, y bien lo de ellos seguro. Los dirigentes, yo digo que el dirigente nunca renuncia, el dirigente nunca se retira, o lo retiran o se mueren. Entonces yo, pues, una de esas dos cosas, ya me retiraron, hay equipos que no, hay otros equipos que me entrevistaron por esta temporada, y ahora estoy en la de gerente, que lo estoy haciendo con un amor tremendo, con unas ganas tremendas, y hasta que Dios quiera, pues, si esta es la posición que me tiene el balonceto, ni esta voy a atrás. Amén, muchas gracias, Flor, y éxito. No, gracias a ustedes. Gracias.